Estamos aquí en la plaza de Alta Córdoba, Baigorrí, esquina Fragueiro, y están juntos en este reclamo remiseros y taxistas. ¿Por qué están juntos? Y porque las aplicaciones les están produciendo una merma importante en sus fuentes de trabajo, pero además tienen un reclamo, han presentado una nota. Les vamos a preguntar, José, representante de los remiseros, buen día. Buen día, ¿cómo le va? Gracias por el espacio. Bueno, como vos bien lo decías, estamos pasando por un momento bastante complicado, tanto el taxista y el remiseros, y bueno, todos estos reclamos los estamos haciendo ya desde varios años, no de meses, al señor Intendente, al Secretario de Gobierno, a la cual le pedimos nosotros que nos dé la cara. Hasta el día de hoy fue imposible hacer esa entrevista, así que bueno, por eso estamos aunando fuerza, taxistas y remiseros. Aunando... Mal momento que estamos... Sí, y aunando fuerza porque les merman las fuentes de trabajo, Walter. Y sí, acá realmente, y esto va dirigido el señor Intendente, nosotros estamos acá porque venimos a denunciar, venimos a denunciar actos de delito, de corrupción. Hoy el transporte ilegal trae aparejado que se está faltando una ley que es la 17.418, que establece que ningún vehículo puede trasladar pasajeros si no están parado en esta ley y tiene el carnet correspondiente. Por lo tanto, si algún pasajero tiene inconveniente de algún accidente, y bueno, lamentablemente la culpable va a ser la municipalidad. Por eso queremos venir a denunciar esta evasión que se está haciendo, porque esta gente no está pagando ningún impuesto, no está haciendo monotributo, que el monotributo es el que va a la Nación para pagarle después los jubilados, y entendemos que estas situaciones traen como consecuencia el deterioro del transporte legal. Y creemos que hoy el Intendente, que nos parece bien si él quiere ser gobernador, pero para ser gobernador me parece que primero hay que ordenar la municipalidad. Y hoy en la municipalidad, lamentablemente, hemos presentado una nota con 13 puntos y hasta el día de hoy no hemos tenido respuesta. Y es más, hemos pedido una reunión, señor Intendente. Se lo digo a usted y para que la comunidad lo sepa, sabemos que tiene un despacho hermoso, quiero que se quede tranquilo que no se lo vamos a ensuciar, somos trabajadores, estamos luchando por la familia taxista, y si usted nos invita vamos a poder ir a hablar, dialogar, y poder llegar a metas que se va a beneficiar, no solamente la municipalidad, sino al usuario y el taxi. Pero nos tiene que atender, señor Intendente, no entiendo por qué no nos atiende si usted es un funcionario público. Bien, ahí está el reclamo de taxistas remiseros. Nelson, que representa también a los taxistas, es una competencia absolutamente desleal, ¿no? La de las plataformas Uber, Cadifish y Taxi. Totalmente, totalmente desleal. Esa plata, quiero que sepan todo el pueblo argentino y cordobés, que esa plata no queda aquí en la Argentina, se va a otros lugares. A parte también estamos en el reclamo, en el reclamo que estamos solicitando, por mesas de entrada, como lo hemos hecho, ya hemos tenido más de 20 reuniones, donde estamos solicitando 10 años de vida útil para todos los autos. 10 años de vida útil. Estamos solicitando también la persecución que está teniendo el transporte legal. Es una persecución, nos están llevando 10, 12 y 15 autos por fines de semana de transporte legal. Así como nos llevan los autos, que somos transporte legal. También queremos que se lleven las aplicaciones ilegales. También queremos que se lleven remis ilegales, como en Vía Libertador, como en San Vicente, como en Arguello, como en todos los barrios, donde hay 4 y 5 remiserías en cada barrio, que también son transporte ilegal. Son ese transporte ilegal, aparte de las aplicaciones, que nos están quitando el trabajo. Y un montón de compañeros, choferes nuestros, se están quedando sin trabajo. Se están quedando, no tan solo sin trabajo, que se están quedando sin llevarle el pan día a día a su casa, para su hijo. Ahí está entonces el reclamo. Tenemos todas las notas. Fíjense ustedes, lo que reclaman es ser recibidos. Iba a haber un acampi, iba a haber un... Pero esto se levantó finalmente porque están propiciando el diálogo. Lo que dijo el compañero Nelson Castillo, nosotros vemos que en esta persecución, y esto es un sentido común, señor Intendente, y más que un sentido común, apelo a su sensibilidad. No puede ser que hoy el inspector pare el taxi o el remis. Si el taxi o el remis tiene alguna situación que tiene que poner en el lugar que corresponde, y se le puede hacer un acta, y ese chofer taxista, ese chofer remisero, va a poder seguir trabajando y poder llegar el sustento a su casa. Hoy estamos viviendo un momento muy difícil. Si le sacamos la herramienta de trabajo al trabajador, ese trabajador llega a la casa con las manos vacías. Entonces yo apelo a su sensibilidad. Apelo a que estas cosas se tienen que resolver. Nosotros estamos dispuestos a acompañarlo, estamos dispuestos a que se resuelva. Pero necesitamos que usted, de una vez por todas, junto con la gente que está en transporte, nos cumplan. Porque hasta el día de hoy nos han prometido y no nos han cumplido. Hemos pasado la pandemia y no hemos tenido absolutamente ningún beneficio que no sea la persecución, que no sea pagar como cualquier hijo de vecino, que no estamos en contra. Pero fuimos el único sistema que tuvimos, 85 personas que fallecieron, señor Intendente. Bien, ahí está entonces el reclamo. Vean ustedes, están unidos taxistas y remiseros, contra el transporte ilegal, contra la competencia desleal, piden controles. Iba a haber un acampe, decidieron levantarlo para propiciar el diálogo. Este diálogo que están proponiendo a través de todas las notas y todo lo que han ido presentando. Son algunos de los representantes de tantos miles de trabajadores del remis y del taxi legales que tiene nuestra Córdoba. Lo vamos a seguir al tema, al aguardo de que sean recibidos por el Intendente de la Ciudad de Córdoba.